Buenos días chicos, hoy día estamos comiendo unos paletones y ayer no les terminé de grabar, nos pusimos a comer comida china, mi esposo traje comida china, también me fui a lavar mi carro, mi carrito que ya se está esperando y justo para eso quiero grabar, tenía planeado llevarlos a la biblioteca, todos, a todos, mis hijos se portan muy bien en la biblioteca por ahí, ya llega Gabriel y si se ponen a pelear ya no nos llevo más, solo llevo a Yana y a Dara. Pero generalmente se portan bien, o sea, los he llevado, a todos los he llevado al final, he llevado a Yash una vez, he llevado a Yana y a Gabriele, a Yash no lo he llevado de verdad, ¿no papá? Pobrecito. Bueno, está muy cerca la biblioteca, ¿ya? Yo igual tengo miedo de fallar de calle, no tengo miedo de llegar, tengo miedo de fallar de calle, de irme en la dirección opuesta, o sea, como en esas donde hay dos carriles, ya me enseñaron las palabras, y yo voy pues, ¿no? O si no, donde hay un carril y yo voy por sentido opuesto, tengo tanto, tanto miedo y quisiera en este momento tener a una de ustedes, porque son muchas de ustedes las que me cuentan sus historias, Maya, yo agarré a mis hijos y me fui, y ahí aprendí a manejar. Ya quisiera ya que una de ustedes estén aquí, aquí, aquí al costado mío y me digan, Maya, llévalos y no tengas miedo, pero tengo miedo. Tantas ganas de llevarlo, solamente aquí cerca, pero tenerlos conmigo en el carro, y tengo tanto miedo. Ay, aquí estamos, al final vinimos a la biblioteca con los niños, apenas de darme sacó todo, pero bueno, ya, estamos en retardo, así que dejé el carro convocionado, pero créanme que ya vine y ya es, ya es tanto, ya es tanto, ya es tanto que he salido, y pues nada, ahora voy a ver cómo salgo de aquí. Pero bueno, ya las niñas. Aquí está, miren esta rizondia, miren estos rizos. Ay, qué bonito ese rizo, qué bonito. Salió bien risita, bien rizo. No, miren, 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 salió así, de rizada esta bebé. Tiene todo el cabello nuevo bien rizado. Y la mamá, en cambio, la tiene bien lacio. Por ahí un poco se ondea, pero de desordenado, no de ondeas. No de ondas. Bueno, hoy día no hemos hecho mucho, no hemos hecho mucho, porque el haber manejado me ha dejado con una adrenalina, que al final me he dedicado a hacer los videos de Facebook. He escrito algunos videos que tengo que grabar. No sé si voy a grabar en este canal de Facebook o en canal de YouTube este mes, no sé, porque estoy tratando de darme tiempo para estas dos cosas. Lely ha ido con Gabriele y Yana a visitar, a ver a mi suegra, porque mi suegra hoy día justamente llegó. Pero solamente vino para una cosa y no vino sola. Así es que fue a acompañar al esposo, pero se tiene que quedar poco tiempo. Así es que fueron directamente allí. Yo iba a ir con los niños. Así es que, bueno, Darma hoy día ha estado como que mamá, mamá, mamá. Y al final nos hemos quedado. Yash se ha quedado, porque está muy cansado, está durmiendo. Y Darma conmigo también se quedó, así es que nos hemos quedado aquí. No, 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 no. No, 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 no. Esto es lo que hemos comprado aquel día que tu amores. Ah, sí, sí, sí. No hemos tenido tiempo para hacerla. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a asciudar así, rápido. ¿Y aquí? Qua he preso, he preso el pettino, lo hice primero así, luego lo hice así, luego lo he girado con el pettino, lo he girado así, lo he girado así, lo he tirado aquí y lo he tagliado aquí. Cuando crezcan, se aprono, ¡oh, chifo! Es bello, es bello, es bello. Lo hice ahora, ¿no? Hoy día te dije sí, ¿sí? Más acá me me la de la morale Bèaskos. Vamos, 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 vamos. Que prêtись, vamos, vamos, vamos a woodsmind. Hola! Yo puedo firmar! hoy tengo que salir con los cuatro porque nos toca renovar nuestro pasaporte para Yash, Yana y para mí, no sé si puedo lograr los tres porque algunos están anticipados o sea que el de Yana por ejemplo no se vence ahorita si no se vence creo que en junio, no me acuerdo, bueno en fin pero queríamos viajar, queríamos hacer unos documentos, queríamos tener todos los pasaportes ya actualizados en un día, así es que voy a ir no quería ir hoy día porque no quería ir con los cuatro niñas pero Gabriel que si no está cerca a mí, lo van a llevar, por eso estoy llevando a la niña así, y bueno Yash que me da una mano, Yana también está adelante y pues nada no sabemos si dame la mano Gabo, que no quiere que camine sin Elvis así está el día hoy día está el día bonito la verdad generalmente está bien feo estos días nos tienen bien así aislados en casa pero miren hoy que bonito que está el día están un poquito más soleados no, tenemos a 15 grados 15 grados ahorita es que nada, yo vine con este look nada de bolsos porque tenemos que ir en metro tengo un marsupio aquí especial marsupio, no sé cómo le dicen bueno, canguro daiga no saben por qué no estoy yendo con el carro porque aparte de que tengo miedo ir en esa zona donde como que los carros están apurados porque son oficinas y todo, pues yo recién soy principiante aparte de eso es que tengo miedo a perderme todavía no sé usar o sea, no sé contemporáneamente ver el mapa mientras manejo lo que sí es que ayer sí me saqué un gran miedo porque comencé a ver las señales y a eso te ayuda bastante, ¿no? porque mi miedo es irme como les había dicho en el carril opuesto pero no ha pasado si es que les digo de todos modos no quería ir hoy día y con los cuatro niños verme en peligro Lele no puede dejar el trabajo y llegar rápido ahí se va a demorar un buen tiempo y pues no así es que teníamos que ir y ya estamos esperando ahorita el tren miren todo lo bonito que está detrás hoy día es un lindo día ya terminamos de hacer nuestros documentos nuestros pasaportes peruanos me preguntan todo el tiempo si son míos italianos una señora peruana bien buena me dijo ay, cómo has tenido paciencia para salir con los cuatro o sea, no teníamos de otra tampoco y lo mejor de todo es que ya hemos hecho lo más importante porque sin esos pasaportes nosotros no hacemos nada y me gustó cuando me preguntó el consulado me dijo o sea, que tus hijos son mitad indígena y mitad peruano no dije no si hablábamos de papeles son peruanos y me dijo ah, lo cambiaste de nacionalidad sí, he elegido ser peruano así es que ha sido lindo porque sí, la verdad han elegido ser peruano hasta el momento ok, let's go let's go guys yana, yash yana, yash, yash, gabriele ¿quién ha traído esto? oh my god ¿quién ha traído esta media? es una media bien grande ¿quién ha traído esta media? ¿quién ha traído esta calza? ¿quién ha traído esta calza? ¿quién ha traído esta calza? mira, mira, mira lo que está dentro Gabrile, guarda donde está yash pero por mí es de... aunque bóchate guarda oye, ponemos a super calma guarda guarda oh, cabello ¿qué te vio, Gabrile, yash? carbón, ¿por qué te ha transportado más? ¿qué es, a ver? chico sé, chico sé oh, los superheros ¡es superheros! ¡ay! 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 ok, bye yana, ¿tú? ¡ay! no, 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 tú, ¿cuál? ¿tú? ¿tú? ¡wow! ¡wow! se han visto bien ganados ustedes, ¿no? ¡ay! chico me ha llegado esto con nuez cereales crocantes otro como un bizcocho gallecitas otro de chocolate ¡ay! no, miren, han llegado esta vez cosas bien bonitas digamos más saludables que caramelos más saludables de caramelos mamá mía, qué bueno ¿qué es lo que es esto? ¡pamé, hermano! no, perdón, que está el mismo no, ¡elva! ¿está bañando? sí, mamá me ha hecho probar ¡jajaja! jajaja jajajaja Tenía miedo, pero al final lo he hecho y no toqué a nadie y me parqué muy bien. Y ahorita me voy a poner a cocinar porque ya es tarde. Me vine, fui a comprar fruta porque hoy día vamos a visitar a mi prima. Entonces, somos las únicas en la familia materna, las más grandes, que tenemos hijos. Y pues así, se van a ver, juegan y queremos hacer eso. Así que estoy cocinando rápido, estoy haciendo una pasta al pesto de zucchini. Y de segundo voy a hacer una pequeña sopa de espinacas. Así que, acompáñame. Aquí está lo que cociné hoy día. Yo hago el pastel. Una pasta de zucchini, bien fácil. Y de segundo hicimos una sopa de espinacas. Son las espinacas. Llena, vayense. Llena de espinacas. Tiene también un poco de zanahorias y un poco de cebolla china. Todo eso lo he metido en crema y solamente dejé las espinacas. Porque en mi casa aman las espinacas. Entonces, yo les recomiendo para los que tienen bebés o niños, tratar de hacer cosas así porque no a todos los niños les gustan todas las verduras y no a todos los niños les tienen que gustar todas las verduras. Así que si ustedes camuflan muy bien, ellos al no ver disfrutan solo de su sabor. Tú debías ser un bravo bambino. Dile, dile. Yo no te quiero ser un bravo bambino. ¿Dónde está tu pelo? Dile una cosa bella a tu fratello. Está molestado porque él no le dice lo mismo. Gabriel le ha dicho. Evero, está hablando en serio. Gabriel le ha dicho a Yash. Tú se velo, se bravo. Y Yash no le quiere decir lo mismo y Gabriel le está molesto. Ayer hemos venido a visitar a mi prima. Y ahorita Lele está cocinándolo. ¿Qué cocina Lele? Gabriel, di el nombre, no, pérsico. Pasta con pérsico. Algo así. Y los niños están divirtiéndose. Están jugando todos. Jugando con Yash. Mamá. Ok, estoy aquí. Y no se me ve muy bien. Estoy aquí para despedirme del video con Dharma Sofía. Me la pasé limpiando. Me la pasé limpiando hoy día ya que ayer sacaron todas las decoraciones. Pero ya van a ver en el próximo video. Este, quería despedirlos. Agradecerles por estar con nosotros. Sobre todo, por la paciencia. Y nada, espero yo, mis hijos, mi familia. Nos vemos en el siguiente vlog. Le mando mucha gracia. Chao. 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 Gracias por ver el video.